La fotografía que ustedes ven en pantalla es un adolescente que lamentablemente falleció. Su nombre es Frailing Alberto Amparo Moreno. Ese era su nombre, Frailing Alberto Amparo Moreno. La familia dice que fue por negligencia médica. Se queja de los servicios que recibieron en el Hospital Público del Seibo. Yo tengo en la línea telefónica al padrastro de este niño, por favor, el señor Juan Antonio Toro. Tiene como una música, estoy escuchando a Juan Antonio en el entorno, a ver, hay una música aquí. La mentalidad es que es una tierra que los vecinos están trabajando por ahí con una arañilería. No hay música, no. Pero estoy tratando de buscar donde más señal haya y no, no. Quédese ahí, que ahí se le escucha perfecto. Ok. Señor Juan Antonio, usted se comunicaba conmigo esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó con su hijastro? ¿Y qué pasó con respecto al Hospital Público del Seibo, que es el Teófilo Hernández? Sí, buen día, señor Edith. Pasó bien, eso fue el miércoles 25 del mes pasado. El miércoles de las 7 y media, 7 y 45, por ahí tuvo un accidente en el paraje de la Cuchilla. Es difícil, porque usted tiene una televisión o algo, somos nosotros, tenemos un canal de otra señal, de otro medio, no puede ser él, él no tiene, sí. Sí, estamos entrando a un canal de televisión. Óigalo ahí, tenemos ese sonido. Se está escuchando en el aire con ese ruido. No, no estoy escuchando, aquí no hay ruido. Sí, yo estoy escuchándolo, pero no importa, entonces lo que me consta es que no se está escuchando, estoy escuchando algo que me hace interferencia. Usted dice, usted dice que usted, ustedes explíqueme cuál fue la situación de salud del niño y por qué creen ustedes que falleció. Bueno, el niño lo traímos al hospital aquí, en Hernández del Seigo. Sí, eso fue alrededor de 7 y media a 8 de la noche. Lo traímos, rotura de pierna, ¿verdad? Entonces, lo traemos aquí y nos dicen que la otopeda está ahí. Y nosotros hacemos la lucha por sacar al niño porque no vemos movimiento que es otopeda ni nada y no nos dan la de alta para sacar al niño para otro lado, ni nada. Entonces, nos cansamos de esperar a la otopeda, que viniera a atender al niño y que sí que estaba ahí. En una ocasión yo dije que el niño no estaba, que el doctor no estaba ahí y una jovencita, que fue de la que atendió ahí en emergencia, nos dijo que ella no tenía necesidad de hablar mentiras. Y yo le dije a ella que estaba hablando mentiras a ella o la persona que le estaba diciendo que estaba ahí. El fin fue que el niño duró alrededor de 4 o 5 horas. ¡Wow! En buenas condiciones, ahí esperando que llegara el médico porque nosotros queríamos sacarle y decirle, no, es un caso tratable aquí, fue lo que nos dijeron. ¿Cómo se veía el niño? ¿Cómo se veía el niño? No, el niño no fue a rotura, ese niño no se hizo ni un peladito, señores, ni un pelado, aparte de esa rotura de ese pie. Entonces, duran aproximadamente 4 horas. Al cabo de 4 horas, ¿qué pasó? 5 horas, pues, de 4 a 5, de 4 para arriba. No, ya cuando el niño se pone malo, el que lo llevó incluso ya a las 10, fue a las 8 y a las 10, se despide el muchacho que lo trae. Dice, bueno, flaco, ya yo cumplí contigo, ya yo me voy, a ti te vas a poner un clavo ahí y ahorita tú andas caminando. Y el niño se saluda de mano como dos hombres ahí, que yo estaba sorprendido. Y lo que le dice, sí, hombre, tome nada, peor es morirse. Le dice el niño a la persona que lo trajo, despidiéndose de él. Bueno, ahí nos quedamos esperando al médico, que supuestamente estaba ahí, una señorita lo llamaba por teléfono, que sí, que está ahí, que está ahí atrás, que está ahí atrás, le tiraron una placa y eso. Pero el niño no tuvo, el cuero no rompió. Entonces, lo que pasó fue que la sangre se le coaguló. Incluso, en el hospital no había de nada. Para poner un anticoagulante, tuvimos nosotros que irlo a comprar al frente, a las 11 de la noche. Oiga, de esa hora, a las 11 de la noche fue que le pusieron anticoagulante. ¿A qué hora llegó el niño al hospital? ¿A las 7? No, a las 8 y algo, por ahí, 8 o 10 bajitos, a las 8 bajitos. Y a las 11, hoy es que le vienen a poner un anticoagulante. Y nos engañaron, que nosotros no hicimos lo máximo, pues aquel niño de ahí, porque nos decían que el doctor estaba ahí, que el ortopeda estaba ahí, que el ortopeda nunca llegó. ¿Y el ortopeda nunca llegó? ¿A qué hora falleció el niño? No, porque el niño no fallece ahí. El niño, ellos no dan la de alta, que la muchacha se tomó, se tomó la de, la, la, porque supuestamente como esa no era su, su... ¿Su especialidad? No, su especialidad. Ella no nos quería dar la de alta. Pero cuando ven entonces ya, como a las 4 o 5 horas, el niño se pone malo. Le mandan a hacer una glucosa, ¿no fue? Una glicemia, un doctor que estaba ahí. Y lo que nos dijo fue, mira a veces el niño estaba bien, que lo que nos... Se pierde un poco la llamada, entiendo que pasadas varias horas le hacen estudios y entonces le dan la de alta. ¿Dónde llevan ustedes al niño? ¿A qué centro médico? Nosotros, ellos nos refirieron al hospital de Higüey, al hospital nuevo de Higüey, pero ya el niño está, tiene los pulmones congestionados. ¿Y dónde ustedes fueron? Háganme el cuento corto, ¿dónde fueron? Fuimos a Higüey. A Higüey, que no tiene lógica de... Sí, eso es nuevo en el CEIBO, porque la referencia del CEIBO es para el Musa. En el hospital de Higüey. Sí, pero es que yo no entiendo la lógica de traslado, porque el CEIBO le corresponde, el traslado al órgano superior inmediato, al hospital de otro nivel, mayor nivel, es el hospital Musa de San Pedro de Macorís, que si ve problemas sigue con él hacia Santo Domingo. O sea, tomar para Higüey es tomar reversa, una distancia mucho más larga, o sea, no tiene sentido, no lo entiendo, quizás tenga una explicación y me gustaría escuchar a las autoridades hospitalarias de Higüey que me digan. Yo sé que ese es un hospital en reconstrucción. ¿Cómo estaba el hospital? ¿Cómo ustedes lo vieron? O sea, ¿dónde lo colocaron? ¿La emergencia cómo operó? Pueden venir conmigo, por favor. ¿La emergencia dónde operó? ¿Cómo fue? ¿Aquí en el CEIBO? Sí, en el CEIBO, cuando ustedes llegaron. No, en el CEIBO normal, la sala también, eso está todo normal ahí. Luego, ¿qué pasa? Que el médico no estaba ahí, los que no atendieron, no tuvieron, porque al niño había que abrirlo, había que intercedirlo de inmediato. Entonces, nosotros, como familiares, no encontramos qué hacer y pensamos que Higüey podía resolver eso, porque eso era un caso sencillo, una simple rotura de una pierna. La madre de este niño. ¿Qué edad tenía el niño? Dieciséis años. La madre está aquí. La madre, póngamelo, ¿dónde residía? Ella es Marianela Moreno. Sí. ¿Ella quiere hablar, Marianela? Sí, sí. Marianela, lamento mucho lo ocurrido con su hijo. Él era, ¿cuántos hijos tuvo usted? Yo tengo cuatro. Digo, tenía. Tenía. ¿Él es el mayor? No, él era el tercero. El tercero. ¿Ustedes en qué sector residen del Ceibo? ¿Perdón? ¿Dónde estaban ustedes? Creo que eran una... En Villa Guerrero. Barrio Nuevo de Villa Guerrero. ¿Y el accidente se produjo ahí o en otra localidad? No, en Las Cuchillas. En Las Cuchillas. Es decir, que se desplazaron desde Las Cuchillas con él. Y ya está acá, hasta el hospital de aquí del Ceibo. Estamos hablando de casi, de más de 30 minutos por la calle, ¿no? Por la carretera. No, no. No, este, como uno o doce minutos se cogió la persona que lo trajo porque la carretera le están arreglando y está bien. Ah, ok. Ok. Entonces, cuando ya usted sale del hospital con su hijo, ¿el niño sale consciente? No. Cuando él llegó, sí, él estaba consciente. Incluso él me dijo todo. Me dijo, mami, yo no iba al paso. Porque entonces, yo no iba corriendo, yo iba al paso. Fue una piedra que choqué. Y él me decía todo. Cuando entonces, después de las 11 de la noche, que le ponen el anticoagulante, porque no había nada en ese hospital. Y entonces ahí el niño comenzó a sudar mucho, a sudar, a sudar. Y yo le pregunto al doctor que está ahí, que por qué el niño está sudando. Y comenzó a toser. Y él me dice, el niño tiene gripe. Yo le digo, no tiene gripe. Usted no me puede decir que tiene gripe, porque yo soy su mamá y él vive conmigo, que sí tiene gripe. Vienen y le ponen un oxígeno. Ese oxígeno no tenía, no estaba haciendo nada. Estaba vacío el tanque. Yo le digo, eso no le está funcionando. Pero le puso el oxígeno y el doctor fue y se sentó en su escritorio. Y él me alcanzaba a ver. Y él alcanzaba a ver cómo el niño estaba. El niño estaba desinquieto totalmente porque cambió de color. ¿Qué le dijeron en Igüey cuando ustedes ingresaron? Bueno, ahí cuando ellos vieron la gravedad del caso, cuando ellos vieron la gravedad del caso, el doctor, cuando ya yo me desperté, ¿por qué? Cuando le hicieron la glicemia, él me dice, el niño tiene el azúcar baja, por eso es que está sudando, aquí en el Seibo. Me dice, dele de cenar y dele jugo, si usted no tiene vallicumbre. ¡Guau! Porque el niño lo que tiene es hambre, porque tiene mucho rato que no come. Y él, bueno, yo no sabía, porque imagínese, el que no sabe es como el que no ve. Yo tenía un jugo ahí, yo le di jugo y le estaba dando de un mangú. Y él se lo comió normal, pero ya él estaba así, que casi, bueno, incómodo para respirar. Marianela. El médico me dice que haga eso, bueno, yo lo hago, porque él es el que sabe. María Nela, yo lamento mucho la situación a la que ustedes se vieron expuestos. Tengo entendido que nunca llegó el ortopeda y que hayan recibido ese tipo de trato. Marianela Moreno García y a usted que es el padrastro, nuestro brazo desde acá. Yo voy a pedir a las autoridades de salud pública y del Servicio Nacional de Salud que hagan una auditoría de lo que pasó. Yo sé que el Seibo tiene muchas precariedades de atención. Es un hospital que tiene más de ocho años en reconstrucción. Si le hacen una investigación, mucha gente tiene que ir presa. Por eso, por lo que se hizo, ojalá investiguen. Le pusieron como cinco tanques de oxígeno y ninguno tenían. No tenían oxígeno. Oye, cinco tanques de oxígeno y ninguno tenían. Ninguno tenían, no tenían. Entonces, o sea, cuando el niño llegó, él llegó bien. La hija mía, ella es enfermera allá en Higüey, en ese hospital. Y ella le dijo, mira, no sé, pero dame el traslado que yo me lo llevo allá y allá hay un buen ortopeda y me lo puede atender bien desde que llegamos. Y entonces, cuando la doctora llamó al médico, al ortopeda, la respuesta que le dio fue, dile que esto es un caso tratable aquí, que no se puede llamar para ningún lado ni para Higüey, porque dicen, cuando uno lleva un caso, tú no lo refieres, lo primero que dicen es que aquí no quieren trabajar. Pero no quieren trabajar, pero no dio la cara. Nunca hizo nada. Bueno, Mariana, la lamento mucho. Yo le agradezco a ustedes que se han comunicado. Voy a seguir pendiente, ojalá se haga una auditoría, de por qué ocurrió este caso. Lamento el fallecimiento de su hijo, que seguro era estudiante. ¿En qué curso estaba ese chico? Estaba en tercero. No, mi niño era un niño ejemplar. Mi niño era un niño muy, muy... ¿En qué curso estaba, Frailin? Muy bien. Dígame. ¿En qué curso estaba, Frailin? Ya, él estaba en el ISEO. Ya él... ¿En el ISEO? En el Sergio Augusto Veras. No, en el Juan Bosch. Ah, en el ISEO Juan Bosch. Pues muchísimas gracias por ustedes confiar en este programa para comunicar su tragedia. Lo lamento muchísimo. Yo soy madre de un hijo y mi hijo tuvo 16 años y yo no quisiera pensar lo que puede sentir una familia en un caso así. Eso es una pena. Es una tragedia que por simplemente... Y eso tiene que ver con el lugar donde naces y a lo que perteneces. O sea, simplemente porque no fue a un centro donde lo atiendan como es debido, donde tenga un servicio médico y venga un ortopeda o quien sea, un médico que esté al día, pueden ocurrir este tipo de casos. Y es una tragedia porque eso es para siempre. No es para siempre para quienes auspician ese tipo de situaciones, pero es para siempre para una familia que pierde un hijo. Lo lamento muchísimo. Voy a la pausa. Regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.